Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buen día, buen día. Aquí pasándolos a saludar, compartirles un vídeo pequeñito, pero que muchos de ustedes son nuevas y tienen dudas sobre estos temas. Me preguntan de que el pincel, cuando un pincel es nuevo, ¿cómo tenemos que limpiarlo? Bueno, cuando los pinceles son nuevos siempre van a traer una capita protectora que hace que se mantengan juntas las cerdas, así como ustedes lo están viendo aquí, que vienen todas pegaditas. Bueno, es como un tipo esmalte el que le ponen y eso tenemos que quitarlo antes de empezar a trabajar con él. ¿Cómo lo vamos a hacer con nuestro mismo monómero? Si tú tienes un limpiador de pinceles, puedes trabajar con un limpiador de pinceles, pero si no lo tienes, también lo puedes hacer con monómero, no pasa nada. Yo aquí tengo mi frasquito y vamos a ponerle monómero a este frasquito. Es bueno poner monómero en vasitos de vidrio, aquí tengo mi monómero. Aquí tengo mi monómero que es de los que yo tengo a la venta. Es un monómero de un olor bajo, pero es un secado normal a rápido. Voy a poner solo poquito y vamos, lo que vamos a hacer, miren algo que les quiero aconsejar, si ustedes compran pinceles así como este, que es pincel pecera y si nosotros tocamos monómero o agarramos algo y agarramos el pincel, esto se va a empezar a opacar. Yo les recomiendo que le pongan una capa de brillo de top coat y lo metan a curar a lámpara como para que se mantenga. Pero pues yo, la verdad, no importa. Yo los tengo así, que así que no hay ningún problema. Yo casi siempre los agarro y se empiezan a opacar, pero pues no tengo problema con eso. Bien, una vez que tienen su monómero, entonces el pincel vamos a quitarle esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a sumergirlo. Pueden ver ahí cómo se ve que tiene eso que hace que se mantengan las cerdas pegadas. A ver ahí si lo ven en cámara. Es un esmalte, es como un esmalte transparente que le ponen y eso es para que las cerdas pues se mantengan unidas y así puedan ponerle el empaquetado que le ponen. Pero es muy bueno limpiar siempre, siempre nuestros pinceles cuando son nuevos. Y de la misma manera los vamos a limpiar cuando acabamos de trabajar. Siempre me han preguntado cómo limpiar el pincel cuando acaban de trabajar, cuando acaban de hacer una aplicación. Pues es de la misma manera, chicas, chicos. Hay que limpiarlo, hay que checar que no tenga nada adentro porque si no, si lo llegamos a guardar con un poco de acrílico, pues eso va a pasar que se van a entiezar, vamos a empezarlos a echar a perder. Recuerden que las cerdas del pincel son kolinsky, son cabellito de un animal, entonces es cabello natural. Así que eso se puede dañar, es como nuestro cabello también se puede dañar, pues así mismo las cerdas de nuestro pincel. Tenemos que tener mucho cuidado, cuidar mucho, mucho nuestros pinceles, tratar de que no quede nada de acrílico dentro de las cerdas, de que quede siempre limpio. Si quieren conseguir o pueden conseguir un limpiador de pinceles, está muy bien, pero para las personas que no pueden conseguirlo o no tienen donde comprar un limpiador de pinceles, pues pueden hacerlo con el mismo monómero. Recuerden que el monómero es lo mejor para los pinceles. El monómero no los va a dañar. Yo no les recomiendo ponerle acetona, no les recomiendo, pero hay quienes les gusta limpiarlos con acetona porque obviamente la acetona lo va a remover así, muy rápido todo el acrílico, pero yo siento en lo personal que la acetona va resecando las cerdas del pincel, pero pues ya es decisión de cada quien. Miren ahí, ustedes pueden ver, ya no tiene nada del pegamento que traía y ya agarró esa forma de, yo le llamo lengua de gato, porque está así como, pues como una lengua de gato, ¿ves? Está así y me encantan los pinceles que son así, aplastaditos. Y pues miren, ahora vamos a agarrar un acrílico para probarlo. Vamos, vamos a abrir este acrílico. Voy a remanar un poquito para acá. Ok. Y siempre que agarren su monómero, limpian las paredes de su pincel, agarramos nuestra perla, depositamos. Siempre es importante que no quede acrílico en nuestro pincel, porque si no, ahí es donde se empieza a dañar. Y cuando yo estoy trabajando en una aplicación, me gusta ir humedeciendo las cerdas del pincel y le retiro el exceso cuando lo saco, para que así no se resequen, no se reseque el pincel. Pero recuerden que todas nos acomodamos a trabajar de diferente manera. Todas, todas, todas trabajamos de diferente manera. Y esto es lo que les menciono de este monómero, que este monómero es un secado de normal a rápido. Cuando un monómero es un secado de normal a rápido, hay que manejar el acrílico un poco más rápido y hay que, hay que, hay que, hay que trabajar el acrílico un poquito más rápido, para moldearlo. Este tipo de monómero es bueno para, ah, para la época del frío. Para los lugares donde es frío, es bueno trabajarlo porque así se te va, se te va, te va a ayudar a secar. Ya que cuando es frío, ven que tarda mucho tiempo en secar el acrílico. bueno el si el acrílico pues bueno cuando sea frío utilicen el monómero de secado rápido que se les va a secar normal ahí quedó ahí quedó nuestra aplicación y recuerden volver a limpiar nuestro pincel para que no le quede nada de acrílico lo limpiamos de la misma manera de la misma forma que tienen las cerdas si son redonditos pueden limpiarlo así en círculos para que le mantengan la forma redonda pero como a mí me gusta aplanadito yo lo limpio de esta manera para que mantenga su forma aplanadita y queda listo nuestro pincel nuevamente para volverlo a utilizar esa es la forma en que yo lo hago como les digo todos trabajamos de diferente manera pero esta es la manera en que yo lo hago y quiero compartírselas esperando que sea de su ayuda no es nada difícil limpiar nuestros pinceles cuando son nuevos y recién nos llegan todos se limpian así los pinceles que son para gel entonces eso sí los pueden limpiar con acetona porque las cerdas son diferentes son cerdas sintéticas pero estas que son de kolinsky yo les recomiendo que mejor las limpien con monómero o con algún limpiador de pinceles gracias por acompañarme en este pequeño vídeo que tengan un feliz día que dios menos que me los bendiga siempre nos vemos en la próxima bye